... ¿Qué pasaba? ¿Que querías cortar las manos? Cortar más, sí. Quería vetezme a hacer puntos ahí, a ver. Claro, es que es muy grande este personaje. Sí, sí, para mí con esta pelota que ataca... Yo esperaba que... Tenía un miedo cuando venía tan alta, digo, es para hacer una piedra. Que me tiras con una pelota un poco más difícil. Sí, con un poco de botes. Con un poquito más de... A ver si podía entrar yo. En el momento en que yo hubiera podido entrar. Y las que han podido entrar... Y las que han podido entrar han sido... Van a ganar por favor. Cortan hasta la mitad, circulan. Ah, pero qué hago. Cuatro a cero. Cuatro a cero. Eso no se pregunta. Cuatro a cero. Está ahí... En el principio. Eh... Sí, yo creo que tengo. No tengo un ataque. El primer listo... El primer listo... Para que tal... ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí, no pasa nada. La grande sí, pero las cañadas... Ten cuidado. Ten cuidado. ¡Súbete, coño! No puedo... Yo no puedo hacer... Yo con la fiesta de Manzanero. Yo ya estoy cumplido con la fiesta de Manzanero. ¿Hasta yo? Ya se ficha un poco de su barate, ya. Incluso a Guarra, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ya estás integrado totalmente. Ya llegas a la plaza que eres el número uno. ¿Dónde vienes? Si te dices. Te echa para atrás. Qué rabia. Hostia. ¿Eso? Como que te lo jugaba de maldita. Llega mucho bajito. Me veía muchas hostias. He pegado fuerte por favor. Con eso se va contento. Has pegado bien. Y atrás estaba llevando el turno muy bien la partida. La otra parte. Sí. En el primer lugar. En el primer lugar. Ya no lo voy a hacer. De la primera parte. Si ahora viene al lado. El equipo. Es what? El equipo. Y para la otra parte. Esa parte de la universidad. La segunda parte. Estaba de la universidad. ¿Buenas. No, ellos. Que buenas. ¡Buenas Álvaro! Sí, buenas Álvaro! ¡Buenas! Puede a su año. En el lujo de mi milito. ¿Ha hablado de la otra parte. ¡Gracias! 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 ¡Puta! ¡Esa es otra!